Por luna, nena mía, está la luna, que ya no quisiera más Este vestido me queda lindo, no sé ni qué ponerme Yo llego a ser así o no Por otra parte, algo distante, en cortaba casmines La llevaría al cine, eso está bien Pero al cruzar la calle, con la sierra fluyó, que la luz cambió Fue todo en un instante, y no vine en el suelo Muy frío se sintió, y el ramito apretó Intentando quedarse, suele suceder Y que está vivo solo para que esto pase Este no viene, que descarado, ya dejó plantada Y se sintió la tonta una vez más Pasando días, descoordinando, no hubo otra llamada Mejor me voy en sábado a bailar Suele suceder Muchas gracias Que pasen bien, nos vemos Chau, 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 chau Una más Vos no podés pedir, Sápico Yo soy el empleador Bueno, vamos a hacer esta que pidieron recién por ahí Capillano como cuatro Mi negocio Mira mis ojos y mi pañuelo Ellos te dicen cuánto te quiero Mira más adentro de mi corazón Así comprenderás que tengo tanto amor Mira todo hecho pedazos Y tú tan ría y yo Queriendo estar en tus brazos Mira mis ojos y mi pañuelo Ellos te dicen que quiero Mira mis ojos y mi pañuelo Y me dicen que yo no puedo Mira mis ojos y mi pañuelo No puedo, no puedo, no puedo, no No puedo He comprendido Ahora solo Que en esta vida se pierde Que en esta vida se pierde Se pierde todo Míralo todo Hecho pedazos Y tú tan ría y yo Queriendo estar en tus brazos Mira mis ojos y mi pañuelo Ellos te dicen que quiero Mira mis ojos y mi pañuelo Vivir sin ti yo no puedo Mira mis ojos y mi pañuelo No puedo, no puedo, no puedo, no 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 puedo No Te hice mía y me hiciste tuyo Con tanto amor como una luna de miel Disfrutamos tantas horas de amor Entre tu piel y mi piel Y ahora que ha pasado el tiempo Que estás grabada aquí en mi ser No te cambio Ni te cambiaré Porque eres mi niña mujer Sí, 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 sí No te enamoré Gracias 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 Mucho Gracias No para. Para realizar mis sueños que haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor. Lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y vos. Si desde que te vi, mi identidad te vi, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Me duele al pensar, que nunca me hacerás, de mi enamorarte. Mira que... Me duele al pensar, que nunca me hacerás, de mi enamorarte. Dios, voy a ser feliz y con tu amor, de lo que querés, y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día en que no emite enamoré, tú, ya voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud, ese día usted dice... Tú de ti, mi amor, el amor eres tú, voy a ver por ti, de una vez la luz. Tú de ti, mi amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor.